Sé lo que pasa con mi voz. Mi voz es un consuelo para mucha gente. Yo me di cuenta de eso. Pero no fue para mí. Me abandonó. No es que me separe, me dejó. Mercedes estaba muy triste. Tenía una tristeza, había estado enferma. Estaba asustada porque no sabía qué iba a hacer de mi vida. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan. La vida del pueblo latinoamericano es un pueblo sufrido. Nos han robado tantas cosas realmente. Fue claro para las personas que incluso una canción muy poética se convirtió en un acto político. ¡Y los hombres y las mujeres también! A uno le puede gustar vivir en París, pero cuando has tenido que irte... Tuve que irme porque ya me seguían demasiado de cerca los militares. No sé por qué, porque yo nunca maté a nadie. Nunca. En Soledad, yo le he vivido muy de cerca. Mercedes era un símbolo de la liberdade. Es un ícono de la democracia. Porque nosotros creímos en la democracia, ¿sabes cuándo? Cuando Mercedes vino a tocar a la ópera. Si uno lo piensa, los orígenes de ella, la pobreza de ella, ¿y a dónde llegó? Si habría que retratar a América, tiene el rostro de Mercedes. Yo nunca pensé en cantar para vivir. Nunca.